Su vivienda fue dañada por el derrumbe de una piedra y para proteger a su familia fue en busca de un lugar seguro. Sin embargo, no encontró cupo. Pero no hay cupo en la escuela ya, tienen 24 familias, dijeron, y que ya no había cupo. Nosotros fuimos porque es un niño de tres años y él lloraba, abuelo, vámonos a la escuela, vámonos a la escuela. Y entonces llamamos a mi hermano y él vino y le dio dormida esa noche y después los vecinos nos albergaron. En el albergue ubicado en la escuela Jaime Romero de la colonia Alto de los Pinos, en Tegucigalpa, no hay cupo, porque ya están ubicadas 24 familias que representan 80 miembros. Acuérdense que por la pandemia no podemos tener muchas familias. Ahorita nosotros no tenemos 24 familias albergadas con un total de 80 personas, entre niños y adultos. La cantidad de personas y las aulas no son más grandes. No podríamos traer más, pero no podemos tener más de cuatro familias en una aula. Porque cada esquina, entonces ellas están ahí, ¿verdad? Y ahorita no contamos para poder traer más personas, no, por la emergencia de bioseguridad, más que todo. Es que el contagio de COVID-19 es otro problema. En los 24 albergues en la capital, según las autoridades de la región metropolitana de la salud, la positividad es de un 15%. Hasta el momento, de lo que hemos tamizado, 400 tenemos resultados, de esos 400 hemos observado que tenemos un 15% de positividad por PCR en tiempo real. ¿Qué representa cuántos casos? Un total de 60, de 400 publicados por la autoridad de la biología hasta el momento. No nos asusta, eso ya lo esperábamos. Es por ello que las familias afectadas piden al gobierno que por favor les construya sus viviendas. Duro primero porque toda una vida la pasé aquí yo, aquí nací en este lugar que se me desbarrancó, ahora quedó la historia que aquí nací yo y quedé ya prácticamente, estoy en la calle yo, con respaldo de los días que me van a dar en la escuela y no sé para dónde voy a agarrar ya. Y necesito la casa primero, que es mi sueño, tener mi casa segura. Según reportes de los comités locales de emergencia, cada día hay más damnificados, porque continúan los derrumbes en barrios y colonias de la capital. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo.